Hola, somos los Pichy Boys y nos acaban de informar que nuestro podcast, Somos los Pichy Boys, es el podcast número uno de comedia y entrevistas de comedia en todo Uruguay. Estamos muy agradecidos, gracias a todo Uruguay por hacernos número uno en nuestras dos categorías. Gracias a ustedes, gracias por apoyarnos, gracias por descargar el podcast, gracias por estar constantemente ahí conectados con nosotros y por hacernos número uno en su país. Pronto vienes ir a Uruguay, vamos a tener que ver el podcast a Uruguay. Así que gracias a ustedes por hacernos número uno en todo Uruguay. El mejor podcast de comedia y entrevistas de comedia en todo Uruguay es Somos los Pichy Boys. Y gracias a ti por estarnos apoyando. Gracias, gracias, no tenemos palabras. Gracias a todo Uruguay.